Amigos de Zona Franca, mi nombre es Erika Palomares y les presento las breves de la zona. Esta es la información. Ante los problemas de contaminación que se tienen en León por las ladrilleras que están operando, se destinarán 200 millones de pesos por parte del gobierno del estado para un programa de regulación. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo explicó que es un modelo que implica la reconfiguración de la industria con hornos modernos y ecológicos que tendrán nuevas ecologías para generar tabiques, así como la reubicación de los actuales y la creación de viviendas dignas de los propietarios. Además de la contaminación, dijo que es un problema social que se ha detectado explotación infantil, además de hacinamiento. El municipio que encabeza la alcaldesa Beatriz Hernández interpuso tres denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presunto daño al erario público, cuyo monto asciende a 20 millones de pesos, recurso que incluye incrementos no justificados de obras ejecutadas en la comunidad Santa Rita, en las cuales se detectaron irregularidades y quedaron inconclusas. A través del área jurídica de la administración se informó que el pasado 28 de mayo se interpuso la denuncia que procedió contra el exalcalde Antonio Arredondo Muñoz y exfuncionarios municipales, esto además de las dos contratistas que se encargarían de las obras, empresas almantinas denominadas Rago Logistics of Fielding y Gurta, cuyo representante legal es la misma persona identificada como Jorge Martínez Gallegos. Los Bravos de León recibieron la peor paliza en la historia para un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, cayeron estrepitosamente en el Alfredo Harpelú 29 carreras por cero, blanqueados, humillados y apaleados son algunos de los adjetivos que se podrían utilizar para describir la más triste derrota de Bravos en su historia. La peor blanqueada registrada en la Liga databa de 2012, cuando Sultanes apaleó a realeros de Aguascalientes, además se quedaron a una sola carrera de la mayor cantidad de carreras recibidas. Les hacemos una invitación a seguir informados a través de nuestras redes sociales de Zona Franca y también de nuestro portal de internet zonafranca.mx, además por supuesto de hacerles una invitación a seguir a mi compañera Bania Janaramillo con más información en punto de las 9 de la noche. Estas son las breves de la zona, yo soy Erika Palomares, hasta la próxima.